Música Esta mañana en medio de un gran ambiente festivo y el suficiente apoyo logístico se inició el traslado de la rinoceronte Vera desde el zoológico Santa Fe hacia la hacienda Nápoles en Doradal El animal fue trasladado en un furgón escoltado por el tránsito y la policía con un grupo de veterinarios encargado de vigilar el estado del animal durante su viaje El operativo para el traslado de Vera se inició muy temprano mientras adentro los expertos y encargados del proceso ultimaban todos los detalles para el inicio del viaje afuera gran cantidad de personas estaban a la expectativa ninguno se quería perder un solo detalle del traslado En una ansiedad yo sé que nos va a salir todo muy bien porque necesito ser testigo de este evento tan espectacular Voy a correr la primera vez que vengo por acá y no me va a tocar verlo, el animalito Después de asegurar el huacal, donde Vera permaneció casi 20 días para acostumbrarse una grúa se encargó de levantarla e instalarla en un furgón y aunque hubo algunos momentos de tensión, todo salió bien Toda la logística se usó todo, viendo la capacidad, es una hembra de 3 toneladas se hizo todos esos pronósticos y hasta el momento hemos cumplido esas condiciones Aunque Vera fue una de las consentidas del zoológico Santa Fe, en donde vivió sin ninguna complicación la rinoceronte pasará de un ambiente en el que tenía mil metros cuadrados como espacio a uno con más de 20 mil, con lagos y pantanos Si todo avanza sin contratiempos, en pocos minutos Vera estará saliendo del huacal a su nuevo hogar en la hacienda Nápoles donde seguirá siendo consentida, pero ahora más salvaje ¡Gracias!